La verdad, no, no, no chequeé ni que tenía tienda, nomás leí lo que me estaba diciendo Ay, ese es mío, ¿por qué lo estoy disparando? Ay, pobrecito, estaba enfrente de mí y no se movía Ay, pobrecito, mi bebé Sí, por esto que se me carga mi habilidad, espérame Ay, pobrecito, a ver, ¿por qué hay unos pókeres?